Sí, me encuentro conversando con Gileinis Aguilera Santos y también voy a conversar con su esposo, Arsenio Cruz Velázquez. Ellos son miembros de la Unión Patriótica de Cuba y destacados opositores del municipio Ibarra, provincia Holguín. Le han detenido tantas veces, les han golpeado tantas veces y le han asaltado y robado las fuerzas represivas tantas veces que me resulta difícil enumerar la cantidad de veces que estas cosas han sucedido. Gileinis, ¿fueron víctimas ustedes nuevamente de un asalto en la madrugada del pasado día 22 y estuvieron dos días encerrados en calabozos de la unidad policial de Ibarra? ¿Es así, no? Sí, fuimos detenidos el día 22 a las 5 de la mañana, se nos tiraron en la casa, nos llevaron para la policía, la policía de aquí de Ibarra, nos levantaron una carta de advertencia a mi esposo y a mí y de ahí nos trancaron en los calabozos, estuvimos 48 horas, un poquito más de 48 horas detenidos en esos calabozos, sin colchones, sin sábana, con un frío lo más terrible del mundo, mi esposo con la presión altísima, sin medicamento porque no le dieron medicamento tampoco. Tengo entendido que tanto tú como tu esposo estuvieron todo este tiempo también sin alimentarse en lo más mínimo. Sí, estuvimos todo este tiempo plantados, sin comer ningún tipo de comida, ni tampoco tomando agua, también nos tuvieron allí sin decirnos los motivos porque estábamos allí, ya a la hora de soltarnos, se llevó el aguacil del tribunal y nos entregó una citación que el lunes tenemos juicio por unas multas que le demos, mi esposo de una multa de 3 mil que se le duplicó a 6 mil pesos y yo debo una de 400 que se me duplicó a 800 pesos. Es decir, la fuerza judicial sería contra los dos el próximo lunes. Si tenemos ya medio centenar de activistas en prisión y buena parte de los que se encuentran encarcelados precisamente se debe a esta cuestión de que se niegan a pagar multas arbitrarias, excesivas multas impuestas por órdenes de la policía política para luego entonces, como saben, que no se van a pagar estas multas porque son arbitrarias, porque son excesivas, porque son injustas, luego entonces procesar a los activistas y encarcelarlos. ¿Recuerdas tú cuántas veces ya en los últimos 12 meses han allanado tu vivienda, han asaltado las fuerzas represivas de tu vivienda? Bueno, en realidad, no sé, no me acuerdo, porque se me han perdido las veces que han asaltado en la vivienda y nos han robado varias cosas. Sí, sé que han sido unas cuantas, nosotros las tenemos acá en otro bachillo, pero son tantas, ya es casi medianoche y acaban ustedes casi de ser liberados y no quiero, vamos a robarle demasiado tiempo. Bien, merecen descansar un poco y más tu esposo, que está bastante delicado de salud. Ya el médico que últimamente le vio dice que no queda otra opción que extraerle el riñón, que su riñón no hay manera de que se salve, que no puede ser operado con la intención de extraer los cálculos que tiene porque son demasiado grandes y están, es decir, son bastante abundantes. ¿Tú me puedes poner a Arsenio un momento? Sí, me estoy de profundo. Gracias, Yileni. Oye, un fuerte abrazo, hermano, contento de poder hablar contigo y de saludarte. Y vamos a ver que ya no están en los calabozos de la unidad policial ahí de Jibara. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás tú de salud? Sabemos la situación por la que vienes atravesando ya hace más de un año con la cuestión de uno de tus riñones y la falta de atención médica, los mecanismos de chantaje, de amenazas, incluso de matarte en el salón de operaciones que viene haciendo la policía política y también las dificultades por la pésima calidad de la atención médica en Cuba, en donde la dictadura no se jacta, la ardía de que tenemos una potencia médica y esto es un desastre. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo te sientes en estos momentos? Bueno, en San Diego me siento mal de salud. Si hay que decirle que no tengo el riñón, un problema es el de sacarme el riñón. Ellos, en la detención anterior, nos van a dar bien claro de que ellos no iban a doblegar, que San Diego en Tebera la río, que él iba a hacer doblegarnos a él. ¿Es un agente de la policía política ahí en Jibara? Sí, es un agente de la policía política, es el de ellos. La policía política es el que asienta a los policías. Allí en el municipio. Estamos hablando de la detención pasada que pasaron varios días en la unidad de hecha policial y de tortura en Pedernales, ahí, Holguín. ¿Cuándo fue la detención anterior? ¿En qué fecha? El día 24 del mes pasado nos pasamos 96 horas encerrados allí. Y te golpearon incluso, incluso fuiste víctima de violencia policial allí en esa unidad. Una de las tantas veces que te han agredido en esta unidad de policiales. Y él me llevó más arriba, 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 entonces él se abastó. Y delante de unos cuantos, empiezo de la dictadura esa, delante de unos cuantos de ellos, él me dijo así, me dijo que para ver que él no iba a hacer abajo, pero no me dijeron. Sin duda ustedes son muy valientes, ustedes son personas con una fortaleza, con una voluntad bastante grande, y eso es admirable. En verdad son pocos los cubanos que resisten o que se enfrentan a la dictadura en condiciones tan difíciles, tan complejas, tan desiguales. Ustedes han sido víctimas de muchas golpizas, de muchos asaltos a su vivienda, de muchos robos, de muchísimas multas, detenciones por día. E incluso tu esposa la hicieron abortar de una pateadura que le dieron espirro de la Policía Política Internacional. Sin duda ustedes son dignos de admiración y la persecución contra ustedes. Ahí en Jibara es extrema, en Jibara, en Holguín, porque lo detienen, los acosan, los persiguen por todas partes. Apenas pueden salir del municipio, cuando logran escapar a la hora de regresar, los están siempre esperando, los detienen, les quitan cualquier, ni teléfono lo dejan tener, les rompen los teléfonos. Es una situación bastante compleja y eso, vamos, es digno de admiración. Pero lo hacen y continúan haciéndole todas esas cosas, continúan cometiendo contra ustedes todas esas injusticias, todas esas infamias con dos intenciones, tratando de ver si ustedes se doblegan, se rinden, pero cuando ya ven que no lo consiguen, continúan haciéndolo, no porque crean que lo van a lograr, sino porque lo necesitan para intimidar, aterrorizar al resto de la población. Y es mandándole un mensaje al resto de la población de, mira lo que hago a los que se atreven a enfrentarse a la dictadura, mira cómo acabamos con ellos constantemente. Sí, sin duda, sin duda, pero cuando los pueblos viven así esclavizados, cuando los pueblos viven en profunda opresión, en profunda miseria, se necesita de hombres y mujeres como tú y tu esposa, capaces de mantener en alto la rebeldía del pueblo y de motivar, animar, de servir de ejemplo a otros para que puedan ver, puedan notar, comprender que sí vale la pena vivir con dignidad, que sí vale la pena rebelarse contra las injusticias y luchar por una Cuba libre, democrática, justa, próspera, y no una Cuba de miseria y de opresión como la que los Castro nos han impuesto durante ya más de medio siglo. Bueno, vamos a estar en comunicación y pronto vamos a ver cómo establecemos una comunicación lo más segura posible para ver qué vamos a hacer con la situación tuya de salud porque dicen los médicos que no debes seguir posponiéndolo en mucho tiempo. Incluso vamos a hacer todo lo posible por ver cómo es que tú recibes la mejor, el mejor tratamiento médico, la mejor operación, la más segura operación en medio de esta situación muy compleja, muy difícil, terrible porque estás pasando tú y tu esposa. Sí, yo me siguen repitiendo de que yo no me quito de la oposición y no me voy a dejar operar, yo vivo en toda esa situación la verdad bien claro, ¿eh? Pero bueno, allá hay un partido óbvio hasta que debo quitarme la oposición. Es decir, que te han propuesto no solamente, es decir, no solamente que te quite de la... O mejor dicho, no, la incidencia no es, retírate de la oposición, es vete de la Unión Patriótica de Cuba, vete aunque sea para otra organización. Sí, sin duda, eso lo están haciendo donde quiera. Acá mandan también, acá están asustando, están poniendo a colaborar con ellos, activistas que temen ir a prisión y como están viendo que de verdad están encarcelando, que están llevando a prisión a muchos activistas, los sacan, los obligan a renunciar a la UNPACU y a irse para otros grupos que están bajo su control o para ellos resultan de menor cuidado, les preocupan mucho menos que la Unión Patriótica de Cuba. Tu hermano está detenido, tu hermano está detenido. Está detenido en Pedernales. ¿Cómo se nombra tu hermano? Eliezer Cruz Velázquez. Repíteme el nombre. Eliezer Cruz Velázquez. Eliezer Cruz Velázquez. Detenido entonces el 22 en la noche. El 29 a las 8 de la noche. Y llevado para Pedernales. Para Pedernales. ¿No le han dicho a la familia cuál es el motivo por el que se lo llevaron para allá? No, no, no. Bueno, ellos generalmente no acostumbran a explicar y hacen lo que les da la gana porque les da la gana. Hasta que le llegue el momento a la tiranía, hasta que la tiranía se venga abajo, que cada vez ese momento está más cerca y entonces se acaban todos esos abusos. No quiero que pase el miedo. Yo sé cómo un mundo de eso como uno no apoya a nosotros. ¿Sea por eso? Sí, 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 sí. Sí, sin duda tiene que ser represalia. Al ver que la represalia, que los ataques a ti, a tu esposa, a tu hijo, no han dado el resultado que buscan, me imagino que intenten y vamos a dañar al máximo posible a otros familiares. Sí, 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 es el proceder infame, con chance de ir. Sí, yo tengo un amigo mío que se llama Pedro y al otro día ayer recitaron. Fue la relación con él, que tenía que ver con la posición y todas esas cosas. Sí, Arsenio, vamos a estar en comunicación. Un fuerte abrazo para ti, para Guilén. Descansa y mañana te llamo para saber de la situación de Elías Santo, hermano. Ah, bueno, bueno. Un fuerte abrazo. Abajo los cachos, mi hermano. Abajo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.